Uno roto Uno abatido aquí abajo Dos abatidos, tres abatidos Está aquí, chiqui Estaba abajo, en serio El otro, el otro Roto Eh, otro roto ¡Era otro mal! Que son otros equipos diferentes No me jodas, tío Abatido uno Era otro equipo, tío Pero como vienen dos equipos juntos Abatido otro Revivo, ¿vale, miglote? Muerto otro Otros zumbados aquí Ya está, ya está, ya está Venían dos equipos juntos Sí, tío Qué locura esto, ¿no? Yo he rematado a ese De las escaleras, he visto que equipo aniquilado Pues a revivir No sé, yo he tirado el tío a tres Y he roto el chaleco a uno o dos, ya no lo sé No sé He visto a uno, bravo, eh Me han revivido Estoy pegándome con otro equipo O mal, paquete Me han revivido, me está por izquierdo Se te oye cuando... Se te oye, se te oye, se te oye Se te oye, se te oye Se te oye, se te oye Pues nada, toca morir esa partida Reviveme ahí chico Yo había visto a uno dentro de... Bueno, chavales, toca tarde de morir, yo creo. Bomberos había uno, ¿no? Son estos, mis almas. 30 metros, dos, dos, dos. ¿Me han abierto una puerta? Me ha dejado ni la placa, ¿no? ¿Ha saltado? Mira que me ha matado la tormenta, tú. Me ha matado la tormenta, tú. Estoy muerto. Es verdad, la tormenta, chicos. No, estoy muerto yo ya. Madre de Dios. Yo looteando y no me he dado cuenta, tío. ¿Había? Madre de Dios, chavales. Esta partida no cuenta ni la anterior, ¿eh? Empezamos directo ahora, chavales. Se viene la tormenta, ¡corre! ¡Dios! Eche flequillo al viento, tú. Recién peinado. Tienes dos aquí, ¿eh? Chino, a la derecha. He nacido en la punta del mapa, tío. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, tío? Falta el de arriba, ¿eh? Que te ha dado el tiro. Estás muy lejos de nosotros. Un paso de jugar, tío. Me ha suicidado, tío. Me viene un equipo, me viene un equipo. Me ha suicidado, tío. No, no. El cierre, el cierre, el cierre, el cierre. El cierre, el cierre, el cierre. ¿En serio, tío? Que me mandan aquí, tío. Roto. Tú corre, tú corre, corre, corre. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Y yo con el toque! ¡No seré el mejor! Paquete se oye aún así, se oye todavía. ¿Se oyen los disparos? Sí. Luego lo modifica, no pasa nada. Dame un segundo, por favor. Sí, 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 no hay prisa, no hay prisa. Pero que se oye. Tenemos un largo camino, Frodo. A ver, a ver. Joder, tío. Eso no pasaba antes, tío. ¿Por qué está pasando esto ahora? ¿Dónde se ha ido, compañero? Vaya. Se me escucha fuerza a mí, flojo. Se oye, tío. Se ha pirao. Y los disparos, mira. ¿Qué le he matado a uno, tú? ¡No, que estaba aquí, chaval! Casi le mato, tú. ¿Pero qué está pasando esta partida? ¿Vosotros veis normal lo que estoy haciendo? Miglote, ahora compras otra vez a Chiqui. Chiqui, muérete. ¡Eh! ¡Vamos, vamos, 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 Chiqui! ¡Chiqui, muérete! ¡Chiqui, muérete! ¡Chiqui, muérete! Y tengo uno delante justo ahora mismo. ¿Cómo son? Otra batalla. Otro ataque aéreo. Aquí hay uno. Roto, está alento. Roto ahí, uno. Tiro el stun, cheto. Stuneado. Detrás de él. Detrás de él. Batío, otra de detrás. ¡Vamos, le doy a la claca! Era uno de estos. Era el ghost. Era el ghost. ¿No hay placas? Muerto, muerto. Lo ha matado. ¡Eh! ¿Quién hay dentro? No, no tengo uno dentro, abajo. Eh, mirad en la zona, estábola. Ah, cruzado. ¡Fórmate, mierda! ¡Chino, chino! ¿Por qué vas? Una batida aquí, chavales. Para subirles. ¿No me van a enterar de una en esta partida? No, no. Ah, no, chiqui. Yo te vi caminar y pensé que eres un niño. Bueno, por lo menos puedo lutear, ¿no? Están muertos. Uno que entra, que salía, lo ha matado. Yo pongo a Claymore, para él. Porque puedo. Es lo único que puedo hacer en esta partida. ¿No quedará nadie más detrás? Sí, sí, queda más gente. Esa Z4 era mía, eh. La exploté yo sin creer. Ahí hay otro. Va otro caminando ahí. Roto, roto. Sin chaleco, cheto. ¡Eh! ¡Hay otro! ¿Y ese? Nada, vosotros queréis ir matando, que yo me escondo, chavales. Me voy a esconder aquí en una gana. Ha batido, el de camión ha batido, eh. La habitación del panico me voy a esconder. Aquí. Vamos a escondernos bien. Vale, chiqui. Sale, sale, sale. Sale, fuera. Tiene mi equipo ahí matando. Bien, cheto. Y yo por aquí, escondido. Adiós. Sí, sí, sí. No, cuidadito, eh. Como este gata. El otro día me metí a su chave y empezaba con ella. No es buena jugando, eh, la cabrona, eh. No es buena, no es buena. Eh, de frente, chiqui. Un ha batido. Dos ha batido. Otra ahí, arriba. Cierto, tienes una arriba. Vale, que eres mi equipo. Estás roto. Estás roto. Pero es buena. Que viene, equipo. Como juego. Que esto... Cuatro kills. Cuatro kills, Mr. Shooter. Cuatro kills, One. Esta partida es de cuatro kills. Vamos a hacer peaje aquí para todos los que vengan de farmland. ¡Eh! Derecho, cuatro, cuatro, tío. Sí, lo veo. ¡Wow! Derriba, derriba, derriba. Roto el naranje. Falta uno solo. Falta uno solo. Hay uno tumbado disparando. Naranja, naranja, naranja. Está apuntando, chavales, naranja. Hay uno más. ¿Miguelote lo tienes por ahí? Al otro izquierda, en azul. Paquete, paquete, el azul. Pronto. ¿Y qué pasa? Está bien aquí abajo. Derecha, derecha, arriba. Vale, ya está, ya está. Uh, pero el franco este que me ha mandado que es chatarra, pero chatarra especial. Vigerá la espalda, chavales. Madre de dios, vaya franco. Me gusta mucho cuando mi guelote... Arriba, arriba. Creo que hay uno aquí arriba, eh. Sí, un pasito por verdad, hermano. Ya sabes tú. Es que es lo mío. Estás tuneado. Pobre izquierda. Abatido uno. Abatido el izquierdo. Roto detrás de la tierra. Está rotísimo, está rotísimo ese. Queda uno ahí, quieto. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. ¡Hala, que me cargan a los dos! ¡Para! Ahora no me enteras yo nada de ahí, tío. Yo tampoco me he enterado. Hay muchas chapas, eh. Cuidado, eh. Yo no sé ni lo que he hecho ahora. Arriba, eh. Cuidado. Cuidado, abajo todavía, eh. Abajo no nos... Eh, ni que salir. Amenaza dos, chicos, amenaza dos. Y misiones sólo puede haber en prisión. De atrás no había misiones. Nos quedan dos equipos. Ahora hacer peaje en prisión. Eh, están en el puente, chicos. En el puente ya, en el puente ya. ¡Vamos! ¿Vamos de arriba? No le estoy viendo. ¡Aprás, atrás, atrás! ¡Le veo, le veo, espera! ¡Un equipo altero! Uno roto. Se tiran, se tiran, se tiran Ya está, ya está, ya está